Este es su noticiero Telemundo 52 a las 6 en alta definición. Este es su noticiero Telemundo 52 a las 6 en alta definición. Te presento las noticias de Santiago, Chile y San José, Costa Rica. El equipo de fútbol de Chile tiene muchos problemas para tiene muchos jugadores para su equipo. De sus mejores jugadores, difíciles de jugadores, Christopher Tesoli, Chile está en el grupo ECHE junto con España y Honduras. La prima del equipo en el 2010 manual será 10 y 6 de junio en Santa África. Escaza no comida en Chile porque el sismo. La fruta es mala porque el sismo rompe la fruta. Es muy difícil tus buscas para la fruta en Chile. Los chicos necesitan la comida porque es muy bien. Es muy difícil para transporte la comida de Chile porque es no comida para el transporte. En San José, Costa Rica, nació la chinchilla como su primer líder de mujer en Sábado. Reemplazado Nobel Eres Londradas de Oscar con su vicepresidente anterior, la chinchilla tiene 51 años. De edad de la Universidad de Georgia Town, esta nueva presidencia, nueva expresana y la fe para San José. En San José, Costa Rica, nació la chinchilla tiene 51 años. Muy interesante a propósito, ahora para el tiempo. Como puede ver, en San José, Costa Rica, está muy caliente y debe quedarse así para la semana entera. Las tormentas grandes están y también deben permanecer así para el resto de la semana. Hay un alto de 82 grados Fahrenheit y un bajo de 66 grados Fahrenheit. También experimentos de humedad de alta en el 74 por ciento y 10 vientos de milla por hora. El sol adicional sobre en Santiago, Chile es un poco más frío. Hoy está muy nublado y frío. La temperatura alta es 57 grados Fahrenheit y el bajo son 43 grados. El miércoles también debe estar muy nublado con una temperatura alta de 55 grados y una temperatura baja de 43 grados. El jueves será soleado, pero un poco más frío, con una temperatura alta de 54 grados y una temperatura baja de 30 y 10 grados. El viernes se pone frío con una temperatura alta de 30 y 10 grados y una temperatura baja de 32 grados. También será muy lluvioso. Eso es para el tiempo. Soy Evan Maltz. Soy Teddy Ragsack. Y eso es para las noticias. Gracias. 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 Gracias.